Uniendo Arte es el nombre de un grupo de entusiastas lectores yucatecos que, durante la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, organizaron el taller reescribiéndome Los Jardines de mi Vida, el cual se realizó en el Gran Museo del Mundo Maya. Valeria Garza, Michelle Sánchez, Carlos Camargo y Regina Montañez Ras fueron los encargados de este taller, que a la vez que combinó la lectura, también incluyó la participación de los asistentes, quienes compartieron ya sea a través de un escrito o con un dibujo su concepto de jardín, luego de que realizaran la lectura compartida del cuento corto El Gigante Egoísta, de Oscar Wilde. El objetivo de este taller es el de sensibilizar a los participantes mediante la literatura, así como la creación, exposición y diálogo. La información y las imágenes son de José Alberto Guerrero Silva.